En los tiempos primitivos, un artista se sintió tan fascinado por los peces que decidió contar todos los que había en el mundo. Por cada pez que contaba, hacía un dibujo en una piedra. La piedra quedó repleta de peces, pero aún quedaban muchos por contar. Hizo sus dibujos muy pequeños, sin embargo ocupaban demasiado espacio y empleaba mucho tiempo en dibujarlos. Pensó que la ballena era el animal más grande del mar y la imaginó llena de peces. En la piedra representó su ballena repleta de peces. Entonces se le ocurrió que si determinado número de peces llenaban una ballena, ese mismo número de ballenas podían llenar una ballena más grande. Por lo tanto, podía poner el mismo número de ballenas dentro de la ballena más grande. Cada una de las ballenas estaba repleta con el mismo número de peces. Para escribir el número total de peces que se hallaban dentro de todas las ballenas que estaban, a su vez, dentro de la ballena más grande, dibujó una ballena dentro de una ballena aún mayor. Tanto le agradó esta forma de contar, que imaginó que ese mismo número de ballenas tan grandes podían ser contenidas en una ballena gigantesca. Para escribir el número total de peces que estaban dentro de todas las ballenas, contenidas, a su vez, en ballenas más grandes, las cuales llenaban una ballena gigantesca. Ese hombre primitivo dibujó una ballena dentro de una segunda ballena dentro de una tercera ballena. ¿Podría escribir un número todavía mayor? Lo pensó muchísimo. Un número más grande. Un número más pequeño. Aquí vemos una cantidad de peces. La mitad de esa cantidad de peces. Esa cantidad de peces, cierto número de veces, más la mitad de esa cantidad. Estaba muy emocionado y orgulloso de ser capaz de representar tan enormes cantidades de peces empleando símbolos pequeños y claros. Lo que es lógico, ya que la forma de escribir los números ha sido uno de los aspectos más importantes de las matemáticas. Cuando contamos todos los peces del mundo, en vez de usar ballenas llenas de peces, usamos nuestros diez dedos. En nuestro sistema numérico, nuestro símbolo es el número diez. Por ejemplo, diez peces, o diez árboles, o diez pájaros. Se puede contar cualquier cosa. Podemos visualizar cómo crecen los números en esta forma. Aquí tenemos diez grupos de diez unidades, o sea, diez veces diez. Diez veces de nuevo. Diez veces más. Cada vez que multiplicamos por diez, añadimos un cero a nuestro símbolo numérico. Si deseamos contar todos los peces del mundo, encontraremos que son aproximadamente esta cantidad. Y podríamos también contar esta cantidad de pájaros y este número de animales. Todos estos números son grandes y es difícil decir de inmediato cuál es el mayor y en qué medida. Resulta complicado manejar estos números. Por ejemplo, si la mitad de estos peces produjeran esta cantidad de huevos y todos fueran incubados, ¿cuántos peces resultarían? Escribimos estos números agregando ceros. Así hemos visto que el número cien es diez veces diez, o bien el número diez elevado a la segunda potencia. Mil es el producto de la base diez multiplicada tres veces por sí misma. Diez mil puede ser escrito como diez a la cuarta potencia. El exponente cuatro indica el número de veces que debe usarse el número como factor. Ahora bien, cada vez que dividimos un número entre diez, eliminamos un diez de sus factores. El exponente se reduce en una unidad. Dividir, sustraer. Dividir, sustraer. Dividir, sustraer. Para números más pequeños que el uno, el exponente, con signo negativo, indica el número de veces que se usa un décimo como factor. Y a medida que el número se reduce, el exponente se vuelve mayor, pero con signo negativo. Dividimos el número tres. La Universidad del Specificado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 300 así. Observe. Cuando añadimos uno a este término, añadimos 100 a nuestro producto. Pero cuando añadimos uno al exponente, multiplicamos nuestro producto por 10 y nos da 3000. Cualquier número puede ser escrito como el producto de un número, comprendido entre el 1 y el 10, por una potencia de 10. Esas expresiones se llaman notación científica, debido a que los científicos con frecuencia los usan para expresar números muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, este es nuestro símbolo claro y pequeño para la estimación del número de huevos que ponen en una estación todos los peces del mundo. Si empezáramos a contarlos de uno en uno a esta velocidad, tardaríamos como 13 millones de años. Podemos escribir con números el aleteo de las alas del colibrí. El tamaño de una semilla de mostaza, el peso de un átomo de oxígeno, el peso del sol, o según Arquímedes, el número de granos de arena que podría contener una esfera con las dimensiones de la esfera celeste. Podemos ajustar cualquier medida o número de nuestro universo, no importa lo grande o pequeño que sea, dentro de este sistema claramente ordenado. Los números reales pueden ser sólo prudentes suposiciones, pero los modelos nos dan un sistema para escribirlos en forma lógica y sencilla. Poder crear un sistema ordenado para representar los números es uno de los más fascinantes problemas de las matemáticas.